El pasado 5 de junio se estrenó iOS 17.0 específicamente la versión beta para desarrolladores ya llevo básicamente dos días utilizando esta versión y realmente está increíble sin embargo tiene muchos fallos en el Face ID y claramente en el rendimiento de la batería es por esto que me he visto la necesidad de volver a la versión de iOS 16.5 que es la versión estable y si tú al igual que yo te encuentras en esta situación te voy a enseñar cómo hacer downgrade sin perder tus datos de una manera bastante fácil así que comencemos con este video Bien chicos para esto antes de proceder con el downgrade tendremos que hacer una copia de seguridad para posteriormente restaurarla cuando estemos en iOS 16.5 y tener nuevamente toda nuestra información de regreso Vamos a ir a nuestro ordenador con sistema operativo Windows o sistema operativo Mac OS en este caso yo voy a abrir iTunes en el Windows 11 que tengo instalado y vamos a hacer una copia de seguridad directamente en nuestro ordenador para esto conectaremos nuestro iPhone a través del cable USB a nuestro ordenador y de manera automática el iTunes lo va a reconocer si nos aparece esta pantalla le damos en la parte que dice confiar y simplemente esperamos a que aparezca el icono de nuestro iPhone por acá en el iTunes este es el icono el cual estaba mencionando cuando hagamos clic por acá vamos a ver toda la información del dispositivo aquí vemos la capacidad, vemos que realmente estamos en iOS 17.0 y aquí está la parte que realmente nos interesa que sería la parte de respaldos vamos a elegir esta opción que dice este equipo para que la copia de seguridad no se haga en la nube sino que se haga directamente en nuestro ordenador vamos a hacer clic en la parte que dice realizar respaldo ahora y esperaremos unos cuantos minutos dependiendo de cuanta información tengamos en nuestro iPhone en este caso como no tengo gran información pues se hará de manera inmediata pero en el caso de ustedes deben esperar el tiempo que sea necesario hasta que se complete en un 100% sin desconectar el dispositivo listo chicos ya la copia de seguridad ha finalizado con éxito aquí nos dice que el último respaldo ha sido hoy a las 12 y 26 que es cuando estamos grabando este video ya hemos finalizado con lo que es la copia de seguridad en el iTunes ya lo podremos cerrar ahora vamos a ir a nuestro navegador y vamos a buscar la página oficial de Tenochart para poder descargar el software de Tenochart Rayboot ese es el software que nos va a permitir degradar la versión de iOS 17 y volver nuevamente a la versión de iOS 16.5 sin perder nuestros datos el link para que puedan estar en esta pantalla de manera directa lo van a encontrar en la descripción de este video aquí vamos a descargarlo haciendo clic en esta parte que dice descargar libre tienen que tener en cuenta de que también hay una versión que es de paga que es la que tiene todas las funciones totalmente desbloqueadas también lo pueden descargar para macOS cambiando la versión en este botón que tenemos por aquí una vez se haya descargado nuestro archivo instalador haremos clic en la parte que dice abrir archivo y le vamos a otorgar los permisos de administrador para poder instalarlo de manera siguiente cuando nos encontremos en esta pantalla de instalación marcaremos que estamos de acuerdo con el contrato y la licencia de Tenochart y le damos en la parte que dice instalar cuando haya finalizado la instalación haremos clic en el botón que dice iniciar o bien podemos hacer doble clic en el icono que nos ha dejado por acá en el escritorio cuando estemos dentro del software veremos que es una interfaz bastante agradable y fácil de entender aquí ya reconoce el dispositivo que está conectado vemos que podemos reparar el sistema operativo iOS pero la función que realmente nos interesa es la actualización y downgrade del dispositivo iOS así que nada vamos a elegir esta función aquí podemos actualizar a iOS 17 en caso de que estemos en iOS 16.5 y podemos degradar el dispositivo a iOS 16 que es lo que vamos a hacer el día de hoy seleccionamos esta función le damos en la parte que dice downgrade vamos a ver que aquí nos va a encontrar la versión estable que sería iOS 16.5 y tendremos que descargarla para nuestro iPhone descargar esta versión es algo sumamente fácil ya que no tendremos que salir del programa de Rayboot simplemente haremos clic en la parte que dice examinar para elegir la ruta o la carpeta donde vamos a guardar el archivo luego de eso hacemos clic donde dice aceptar y posteriormente damos donde dice descargar de manera automática se comienza a descargar la última versión que sería iOS 16.5 para nuestro iPhone XR que es el que estamos utilizando en este video aquí tendremos que esperar un poco de tiempo dependiendo de nuestra conexión a internet hasta que se descarguen esos 6.3 GB cuando se haya completado la descarga veremos ese mensaje donde nos dice que se ha descargado con éxito el firmware 16.5 aquí con nuestro iPhone conectado claramente haremos clic en la parte que dice iniciar downgrade nos dice que se van a borrar todos los datos del dispositivo es algo que tenemos que tener bien en claro pero tampoco debemos preocuparnos porque ya hemos hecho una copia de seguridad y posterior a este proceso les voy a enseñar cómo restaurarla le damos clic en la parte que dice continuar vamos a ver que se inicia el downgrade profundo a partir de aquí el software de Rayboot se encarga de todo el resto no tendremos que tocar más nada simplemente esperar de 10 a 15 minutos sin desconectar nuestro iPhone hasta que se complete este downgrade si durante el proceso ven que el dispositivo se reinicia varias veces todo esto es totalmente normal no hay de qué preocuparse todo esto es necesario para volver a instalar la versión anterior de iOS una vez finalizado el downgrade el software de Rayboot nos dice que hemos degradado el dispositivo con éxito ahora al pasar a nuestro iPhone vamos a ver que estamos en la pantalla de Hello donde simplemente vamos a aplicar las configuraciones básicas vamos a elegir el idioma, elegir el país y agregaremos una red Wi-Fi para poder activar nuestro iPhone en este caso adelantaremos el video para omitir esas configuraciones básicas listo chicos, al concluir con las configuraciones vamos a ver que ya estamos en la pantalla de inicio y nuestro dispositivo está totalmente limpio ya tenemos el típico fondo de iOS 16 si vamos a la parte de configuración vamos a donde dice general e información vamos a ver que ahora si estamos en la versión oficial de iOS 16.5 esto significa que el proceso de hacer el downgrade al dispositivo está totalmente completado y ya no tenemos iOS 17.0, la beta para desarrolladores ahora bien, no abandones el video porque todavía falta un paso más para poder restaurar toda la información de nuestro iPhone como pueden notar está totalmente limpio porque lo acabamos de formatear bajando a la versión de iOS 16.5 si pasamos a nuestro ordenador ya lógicamente con nuestro iPhone conectado y abrimos el iTunes vamos a ver que aquí está la copia de seguridad que realizamos pero si le damos en la parte que dice continuar para poder restaurarlo nos va a dar un error porque claramente hemos hecho esta copia de seguridad en iOS 17 y la estamos intentando restaurar en iOS 16.5 algo que realmente no procede por parte de Apple así que nada, veamos como podemos hacer que esta copia de seguridad sea compatible en esta versión bien chicos, cerraremos iTunes ahora vamos a ir al escritorio y presionaremos la tecla de Windows más R para que se nos abra el cuadro de ejecutar también podemos hacer clic en el botón de inicio y escribir la palabra ejecutar y de igual manera se va a abrir este cuadro de diálogo aquí tendríamos que escribir esta sentencia que sería porcentaje, user profile, porcentaje nuevamente y darle clic en la parte que dice aceptar esto hará que se abran estas carpetas que básicamente son carpetas ocultas aquí encontraremos la carpeta de Apple, hacemos doble clic dentro de ella encontraremos la carpeta MobileSync luego de esto encontraremos la carpeta Backup y aquí estará la copia de seguridad que acabamos de realizar si han hecho más de una copia de seguridad por acá les van a aparecer múltiples carpetas con estos códigos pero para poder identificar la copia más reciente simplemente van a verificar la fecha en la que se ha realizado una vez identifiquen su copia de seguridad abriremos la carpeta y vamos a ir hasta el final aquí encontraremos este archivo llamado Info que es el que vamos a modificar para hacer que esta copia de seguridad sea compatible en esta versión de iOS hacemos clic derecho, abrir con y vamos a elegir bloc de notas vamos a ver que se nos van a abrir estas líneas de comando donde tendremos que tener mucho cuidado de no modificar nada para no estropear esta copia de seguridad aquí vamos a presionar la tecla de Control más B para poder abrir esta barra de búsqueda y las personas que tienen el sistema operativo en inglés van a presionar Control más F luego de que le aparezca esta barra de búsqueda escribiremos esta palabra que sería Product para que nos mande directamente hacia donde está esta línea le damos clic en la lupa aquí ya la tenemos resaltada y más abajo vamos a encontrar esta parte que dice Stream 17.0 Stream acá en lugar del 17 vamos a poner 16.5 básicamente esto es lo único que tenemos que modificar para poder hacer que esta copia de seguridad sea compatible una vez modifiquemos este parámetro vamos a cerrar es importante que guardemos el cambio le damos por aquí donde dice Guardar ya podremos cerrar todas estas ventanas ya con el iTunes abierto nuestro dispositivo conectado y la copia de seguridad modificada simplemente vamos a hacer clic en la parte que dice Restaurar respaldo aquí tenemos el botón de Restaurar respaldo habilitado porque ya hemos cambiado el parámetro de iOS 17 a iOS 16 así que nada le damos clic en la parte que dice Restaurar respaldo le damos nuevamente en la parte que dice Restaurar y vamos a esperar unos cuantos minutos aquí nos dice que ya se está restaurando como no tengo gran información simplemente ha tardado unos 10 segundos luego de eso nos da este mensaje donde nos dice que se restauró la configuración del iPhone que no debemos desconectarlo hasta que el dispositivo proceda a encender nuevamente ya con las informaciones de la copia de seguridad listo chicos nuevamente ya estamos en la pantalla de Hello nos dice que la restauración ha sido finalizada le damos en Continuar aquí nos va a poner a configurar algunas cosas de manera básica esto lo podemos hacer más tarde todo esto que nos pregunta por acá lo podemos hacer más tarde en la parte de configuración en este caso probablemente no veamos mucha información porque no tenía gran cantidad de esta en este dispositivo porque era una prueba lo que estábamos haciendo pero de esta manera es como podemos restaurar el dispositivo volver a la versión de iOS 16.5 y volver a tener nuestra información cuando hicimos la copia de seguridad en iOS 17 aquí como pueden notar ya estamos en iOS 16.5 y al principio del video estábamos en iOS 17.0 la versión beta espero chicos que el video les haya gustado que les haya funcionado no olviden suscribirse al canal activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video recuerden que el link para poder descargar el software de TenoCharge Rayboot lo encontrarán en la descripción con este software es que podemos hacer el downgrade de nuestro dispositivo sin perder datos cualquier duda que tengan también la pueden dejar por acá debajo que yo con gusto lo voy a estar respondiendo nos vemos en una próxima entrega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!